Este proyecto Harvard Festival estuvo muy chévere. En mi variedad de suculentas que yo tengo, a mí me gustó mucho mostrar mis suculentas. En sí existen muchos tipos de suculentas, varios tamaños, colores, son muy diversas en sí. Todas tienen nombres, diferentes nombres, tenemos varias suculentas, digamos, crásula muscosa, esta se llama así, pueden verla aquí. ¿Y es familiar del cactus? Esta tenemos que es familiar del cactus. ¡Ay! Tenemos echevería, que herencia. Tenemos la orejas de chuer, que se le llama, y en sí tiene muchos nombres. Tenemos la echevería, y la cápsula de juego, y la corona de Cristo, y la gravi, y la... Y tenemos esta, que se llama el árbol de jade. Que es mi favorita. En sí son muchas especies. Y también nos faltó presentar esta. Gra... Graptovería. Es muy bonita. Y para sobrevivir, necesitan la luz del sol. Y también nos faltó esta. Cam... También no nos podía faltar las lenguas de suegra. Son familiar de las suculentas, miren, son muy hermosas. Aquí tenemos alo de vera, y acá hay otras lenguas de suegra. Miren, alo de vera. Tenemos el árbol de jade. Pandíes les quiero enseñar la orquídea nacional, que se representa mucho en Colombia, por su fauna y flora. Muchas gracias. Eso es todo.